I used to be so beautiful, now look at me, my action Con filtros hasta con la toalla en la cabeza Oigan, sigo recibiendo mensajes de que gracias por Juliantina, que lo acaban de ver, que les encanta Gracias a ustedes, la feliz soy yo, Imaka, gracias ¡Besteras! Ya, estoy de regreso Oficialmente, y sí, sí estoy bronceada, de plasha, como dirían en mi casa Fui muy feliz, ya saben que me fui a desconectar, estaba un poco cansada Creo que me hizo muy bien, la verdad es que ustedes saben que siempre las invito A que tienen que estar en contacto con una misma, entonces creo que me hizo muy bien Una escapadita estos días a la plasha Pero también estoy muy feliz de estar de regreso Espero que les esté gustando el video de YouTube Que ya somos Training Topic en México Gracias a ustedes, bebesitas, como siempre Y I freaking missed you Mua ¡Suscríbete! 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 Oh, boy, got so hot I forgot what I should have thought of before Sure ain't easy for you to let off the rules Cause that's so much fun Are you loving it, feeling it, catch me or you in it Don't see what you're seeing, missing the run with it Mix it up, go with it, with it, flow with it Please let it go, oh, no, babe, I did it again I said a few things that I shouldn't have done Well, bittersweet melody When I dance on your fly Cause I know what you don't It is me you adore How does it feel to breathe on your day They've never seen you out of your day Cut to the bone, it's broken, I bet How sad How does it feel to breathe when you're dead They've never seen you out of your day Cut to the bone, it's broken, I bet Now come alive with me And quit the jealousy I know you're bored I know it's boring me Now come alive, baby Get out the grave and then I know you're bored How does it feel to breathe when you're dead They've never seen you out of your day Cut to the bone, it's broken, I bet How sad How does it feel to breathe when you're dead They've never seen you out of your day Cut to the bone, it's broken, I bet How does it feel to breathe when you're dead Cut to the bone, it's broken, I bet How sad How does it feel to breathe when you're dead I don't know I don't know Ahora sí estoy amaneciendo todos los días Súper congestionada Por culpa de él Yo pensé que era súper inmune A los ratos Es nuestro retrato Nuestro retrato familiar Llora, llora, me gusta cuando lloras Llora Si vas a llorar, llora De los regalos más bonitos que me han dado ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!